Buenas tardes a todos. Yo soy Karina de Comité CPA. Hoy vamos a estar hablando de Workers Compensation. Pero antes de empezar la presentación, quiero hablar de Comité CPA. Si quieren ustedes más información sobre Comité CPA, siempre nos pueden encontrar en la línea yendo a ComitéCPA.com. Este es nuestro sitio web. Pueden ver aquí más cosas, más información. Por ejemplo, los webinars que vienen, por ejemplo, el sábado, el lunes, martes, miércoles y los viernes. Cada viernes tenemos un webinar en español a las 3 pm Central Standard Time. También pueden ver que Ying tiene su libro Cita con Ying a las 8 de la mañana. También veremos aquí que su próximo libro Cita con Ying a las 10 de la mañana va a venir pronto en el otoño de 2021. Bueno, comencemos con el webinar. Ok, hoy estaremos hablando de Workers Compensation Insurance for Small Business Owners, que es el seguro de compensación del trabajador para propietarios de pequeñas empresas. Antes de empezar, déjenme les hablar un poco más de Ying Sa. Ella es la CEO, la directora ejecutiva de Comité CPA. Ella es miembra del panel nacional de Defensa del Contribuyente, que es un panel de Comité Asesor Federal de Servicios de Impuestos Internos. Si usted tiene alguna idea de cómo puede mejorar los impuestos internos o el IRS, ustedes pueden enviar un correo electrónico a Ying. En el asunto debe poner recomendación de TAP. Y el correo de Ying es yin.com. Bueno, tengo que descargar a la firma Comité CPA de responsabilidad. Deben ustedes tomar todo esto que van a ver y escuchar como en un grano de sal. Comité CPA, como parte de nuestros servicios a nuestros valiosos clientes, ofrece esos seminarios para que las empresas puedan hacer frente a la pandemia actual. No somos responsables de los daños que los asistentes puedan sufrir como resultado de seguir algunos de los consejos o información proporcionada. Aunque hacemos todo lo posible para mantenernos informados, la asesoridad actual es muy dinámica y la información podría cambiar en cualquier momento, sin previo aviso. Nuestra información y asesoramiento no son de naturaleza legal y no deben interpretarse como tales. Entonces, consulte usted a su asesor legal si usted necesita su asesoramiento legal. ¿Está bien? Seguimos. Ok. Primero, vamos a hablar del Worker's Compensation. Pero, ¿de qué vamos a aprender hoy, verdad? Bueno, en este asumen, vamos a saber qué es el seguro de compensación del trabajador, conocido como Worker's Comp o Worker's Compensation Insurance. ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los errores comunes? Y vamos a dar una breve descripción de la compensación en Iowa, en Venezuela y en California. ¿Qué es el seguro de compensación del trabajador, conocido como Worker's Compensation o simplemente para más corto, Worker's Comp? Es una forma de póliza de seguro, sin culpa, que cubre las facturas médicas y la pérdida del salario de un empleado que se pueda haber lesionado o enfermado durante el trabajo, su tiempo en el trabajo. La mayoría de los estados requieren que usted, como el empleador, tenga, con respeto al tamaño de su empresa, un seguro de compensación laboral para sus empleados. Los requisitos, límites, monto de compensación y todo lo demás, lo específico, todo está determinado por el estatus vigente de cada estado. Así que, aunque decirlo otra vez, depende por estado. ¿Qué cubre? En el Worker's Compensation, cubre gastos médicos, los salarios perdidos, el costo de atención y tratamiento continuado, y gastos de funeral. También hay otros costos que cubre, peso es a respeto a lo general. Unos ejemplos de un gasto médico, por ejemplo, su trabajador se corta la mano cuando está en el trabajo y tiene que ir al hospital. El Worker's Comp cubrirá la visita al hospital. Otro ejemplo, su empleada sufre una lesión, por ejemplo, alguien se quema con aceite en su restaurante y ella no puede trabajar por dos semanas. Durante ese tiempo, la pérdida del salario de ella puede ser cubrida por el Worker's Comp. Otro ejemplo, si su empleado estaba levantando cajas pesadas, se lastima la espalda y requiere atención y tratamiento continuado, por ejemplo, tiene que ir a fisioterapia. Esto puede ser cubrido por el Worker's Compensation. Y en el desafortunado caso de que uno de sus empleados pierda la vida durante el trabajo, esto también está cubierto por Worker's Compensation y que no cubre. Cuando se considera que las lesiones quedan afuera del ámbito del empleo, es cuando no se cubre. Por ejemplo, si viaja usted hacia y desde el trabajo, no se cubre. Pero otra pregunta, y si estoy viajando desde una locación de mi trabajo a la otra locación, ¿está cubierto? En general, eso sí, porque usted está trabajando, perdón, está viajando de una locación a la segunda locación, pero manejando desde su casa al trabajo, no se cubre. Actividades recreativas, si usted sale del trabajo y va a jugar un juego de fútbol con sus amigos y se daña la espalda, se daña su mano o su pie, eso no se cubre por el Worker's Compensation. Intoxicación o abuso de sustancias no está cubierto. Se pueden aplicar excepciones dependiendo del límite de cobertura y cuánto cuesta. Las primas de compensación para trabajadores dependen de la naturaleza de su negocio, los trabajadores que realizan sus empleos, empleados, perdón, y la cantidad de horas que trabajan. Cada tipo de trabajo es haccionado un código de clasificación. El trabajo más riesgoso se clasifica y sea sin una prima, un premium más alta. Por ejemplo, alguien que trabaja en una oficina corre menos riesgo que un truck driver, alguien que maneja una camioneta, ¿verdad? Por cargando comida hacia un restaurante, hacia una tienda. Así que la prima o el premium en inglés del negocio con la camioneta sería más alto que alguien que trabajan en la oficina. Otro ejemplo, aquí en la oficina tenemos auditors, auditores que viajan, que viajan por el trabajo, tienen que viajar, visitar el negocio. Y aquí tenemos también contadores que se quedan, que van solo a la oficina y ayudan a nuestros clientes con la nómina, con consideración bancaria, etc. Los auditores, la prima de ellos es un poco más alta porque tienen que viajar con la consideración con nosotros que estamos en la oficina, que no viajamos. Así que por cada empleado es diferente. Y tenemos una fórmula aquí para ustedes, sepan que no estamos nosotros en Comedicibia en el negocio de vender seguro. Así que no le podríamos decir exactamente cuánto va a costar algo o qué debe ser la opción que usted debe escoger. Pero le podemos dar en general una fórmula que es la nómina por 100 dólares, tiempos la tasa de clasificación, tiempos la modificador de experiencia que resulta en la prima del seguro. Un ejemplo, puede usted pagar 48 centavos en primas por cada 100 dólares en nómina que se destina a un empleado en una tienda minorista. Las firmas de un conductor de camión pueden ser de 9 dólares por cada 100 dólares de nómina. Aquí está mi ejemplo, ¿verdad? Alguien que trabaja en una tienda o como yo di en mi ejemplo, en una oficina con alguien que trabaja, un conductor de camión que trabaja afuera, que corre más riesgo, más peligro. Aquí está la diferencia, está mucho más caro, ¿verdad? Y como les dije, la clasificación del tipo de trabajo es realmente importante para obtener primas más precisas. ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, sobreestimar o sobreestimar la nómina. Si usted no sabe cuánto específicamente es su nómina, por favor consulte a su contador. ¿Ok? No quiere usted pagar más o pagar menos porque usted no calculó su nómina correctamente. Ah, comprobante de seguro de indemnación laboral para subcontratistas. Usted debe estar pagando por sus empleados. No subcontratistas. Subcontratistas no son empleados de ustedes. Ellos son trabajadores independientes. La mala gestión de reclamaciones de indemnización por accidentes de trabajo resulta en un modificador de experiencia superior y no verificar auditorías y cálculos de la prima del seguro. Por ejemplo, aquí muchos de nuestros clientes cada año tienen una auditoría de su nómina y es importante que después que nuestros clientes o nosotros mandemos la información a la compañía de seguranza para calcular el precio, el nuevo precio de la nómina, que usted cheque, que no va a haber algún error ahí en esa auditoría, que ellos le estén cobrando de más, porque es posible que siempre haya un error en la auditoría. Seguro de compensación para trabajadores en Iowa. Los dueños de negocios de Iowa pueden comprar cotizaciones sin comprar una policía de compañías de seguros privadas. Si no puede obtener un seguro de las aseguradoras de mercado estándar, usted puede comprarlo del Fondo de Riesgo Vaccinado de Iowa, llamado en inglés como Iowa Assigned Risk Code, que es administrado por el National Council on Compensation Insurance. Puede acceder a esta cobertura de último recurso. A través de su corredor de seguros local, después de proporcionar prueba por escrito de dos rechazos de compañías de seguros. Ok, tienen que saber eso, es importante. Tienen que tener prueba en escrito de dos rechazos. Los empleadores de Iowa que califiquen pueden autosegurar su reclamo de compensación para trabajadores. Esto significa que ellos pagarán los beneficios médicos, la rehabilitación, fallecimiento de sus propios trabajadores. En lugar de enviarles a una compañía de seguro todo eso, pero tienen que saber si quieren usted, si usted quiere ser autosegur, su propio auto asegurar, se requiere que presente pruebas periódicas de que tiene usted los recursos financieros para pagar las obligaciones de compensación del trabajador. Tiene que tener prueba y será, tiene que comprarlo periódicamente. Seguimos. Si un empleador no mantiene el seguro de compensación, workers' comp para trabajadores o no paga los beneficios requeridos de su cuenta de autoseguro, el Estado puede aplicar múltiples sanciones civiles que incluyen mandamientos judiciales civiles, revocación de privilegios de seguro y autoseguro, una tasación de hasta mil dólares que usted pagará al fondo de segunda lesión de IVA, llamado Second Injury Fund of IVA, por no presentar adecuadamente los informes de lesiones de los empleados, adicionalmente una tasión que va a pagar al Second Injury Fund of IVA, por no comenzar a pagar los beneficios semanales habitualmente dentro de los 11 días, y un premio al empleado de hasta el 50 por ciento de los beneficios adicionales por estar o negar los beneficios semanales. El empleado va a recibir hasta el 50 por ciento más del adicional de lo que fuera a recibir. Así que es importante que usted se ponga las pilas y sepa que tiene que presentar todo correctamente. No espere. Por eso usted tiene aseguranza. En Venezuela, el seguro de compensación para trabajadores en Venezuela se puede comprar a través de un agente de seguros o directamente de una compañía de seguros. Si un empleador no puede obtener un seguro en el mercado voluntario, la cobertura del plan de riesgo asignado, a veces denominado seguro de grupo de riesgo asignado, se puede obtener con la ayuda de un agente de seguros o llamando al Minnesota Workers Compensation Insurance Association, la Asociación de Aseguradores de Competición para Trabajadores de Minnesota, al 952-897-1737, para obtener más información sobre cómo presentar una solicitud. Se puede ordenar al empleador que, si usted opera sin seguro, se puede ordenar al empleado que proporcione la cobertura de seguro necesaria, que se abstenga de emplear a cualquier persona en cualquier momento sin asegurar al empleado, y que pague una multa de hasta $1,000 por cada empleado por cada semana durante el tiempo que el empleado no estuvo asegurado. Así que es muy importante que en Venezuela usted tenga ese seguro de workers' compensation. En California, los empleadores deben comprar un seguro de compensación para trabajadores de una compañía de seguros autorizada o a través del State Compensation Insurance Fund, conocido en español como el Fondo de Seguro de Compensación del Estado, que es un fondo estatal. Los empleadores también pueden tener la opción de asegurarse para la compensación de trabajadores. Otra vez, usted debe ser aprobado por el Estado, así que usted tendrá que presentar constantemente la prueba de que usted tiene los fondos financieros para poder autoasegurar. Si usted opera sin seguros de compensación en California, se emitirá una orden de suspensión. Esa orden prohíbe el uso de mano de obra de los empleados hasta que se obtenga la cobertura. El incumplimiento es un delito menor que se puede, es punishable, es punible en encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta 60 días o con una multa de hasta $10,000 dólares o ambos. Si usted sigue sin operar sin seguro, adicionalmente, la División de Cumplimiento de Normas Laborales, la Division of Labor Standards Enforcement, también impondrá una multa la mayor de el doble de la cantidad que el empleador habría pagado en primas de compensación para trabajadores durante el periodo en que el empleador no estuvo asegurado, determinado de acuerdo con la subvención C o la suma de $1,500 dólares por empleado que fue empleado durante el periodo en el que el empleador no estuvo asegurado. Eso ha sido todo por ahora. Hemos hablado del Worker's Compensation, qué es, qué cubre, qué no cubre, cuánto cuesta y hemos hablado un poquito del Worker's Compensation en Iowa, en Minnesota y en California. Si usted tiene alguna pregunta adicional que no se cubrió aquí o otra pregunta que tenga usted para nuestra firma, Community CPA, siempre nos puede llamar a nosotros, siempre nos puede visitar, puede visitarnos en la internet y en www.communitycpa.com puede enviarle un correo electrónico a Catherine, su correo está en pantalla, es Catherine, arroba, communitycpa.com, o como dije, llámenos al 515-288-3188. Estamos abiertos de lunes a sábado, de las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, Central Standard Time. Gracias por su tiempo, que usted esté feliz y que nos vea en nuestro próximo webinar en español, que será el próximo viernes. Adiós.